Muy buenas, niños Poyer, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar este vídeo, quería recordaros que la primera dama Poyer, como bien sabéis, fue secuestrada por unos guerrilleros Pichacórter y actualmente se encuentra en Sudán. Y ya han pasado 7 días y aún no hemos recibido noticias de ella, solo la foto que ya visteis en el anterior vídeo. Así que quería rendirle un pequeño homenaje y guardar 5 segundos de silencio por ella, que menos podemos hacer. Así que todos conmigo. Y ya están, niños Poyer, ahora sí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como subs míos que sois, seguro que estáis al corriente de las noticias falsas que van saliendo en las redes sobre mí. Muchas de ellas son verdaderas, aunque tienen unos títulos surrealistas, y es que las noticias, pues, tienen miga. Así que quería hacer una selección de las noticias más surrealistas que inundan las redes sobre mi persona, y ya de paso nos echamos unas resillas, que en estos momentos difíciles, falta nos hace. Bienvenidos al top 10 de las mejores noticias sobre mí. Con el número 10, una noticia del periódico Larepublica.p, obsceno mensaje aparece en el traductor si pones Jordi ENP y no lo sabías. Google Translate, como se conoce de forma oficial a Google Traductor, vuelve a generar noticia, en esta ocasión por mostrar un obsceno mensaje cuando colocas Jordi ENP y seleccionas los idiomas correctos. Un hecho que dio la vuelta al mundo, gracias a las redes sociales. Mentira, pero bueno. El autor del descubrimiento aseguró que se encontraba traduciendo una noticia relacionada a este carismático actor, cuando de pronto se dio con la sorpresa de que Google Translate traducía mal su nombre y en su lugar mostraba un mensaje que fue calificado como esceno. Vamos a ver si es verdad esto. Jordi ENP, puesto en el idioma urdu, lo traduces al español y sale... ¡Paro de huevos! No podía estar más acertado. Pues no sé, supongo que habrá sido algún hijo p***a que, como Google Translate acepta traducciones de terceros y todo eso, pues en el inglés, claro, lo van corrigiendo constantemente, pero en el idioma urdu, que sepa Dios de dónde sea, pues claro, cualquier hijo p***a puede poner lo que quiera y en este caso, pues ha puesto un adjetivo que se identifica con mi nombre. Aunque yo creo que esta traducción tan acertada debería estar en todos los idiomas. Vamos con la noticia número 9. Jordi ENP da el salto a los eSports. Esta, por supuesto, falsa, pero vamos a ver qué pone por aquí. Vale, aquí salgo yo, tomando un colacadito y con una taza que pone ENP Gaming. Ángel, ese es su verdadero nombre, lleva jugando a videojuegos desde pequeño. Sí, al teto. Aprovechando el tirón que le ha proporcionado YouTube, ha decidido aventurarse como empresario y hacer, una vez más, de su pasión su profesión. La pasión por el boquerón. Además, ha anunciado que toda la plantilla tendrá garantizada suscripción Premium a Brassers, mientras formen parte del equipo para que vayan haciendo muñeca. La verdad es que esto es un ejemplo que yo creo que deberían de seguir todos los demás equipos, ya que una cuenta Premium en Brassers te garantiza, pues, una buena sincronización motriz. Mano, ojo, extremidad baja, que es muy importante a la hora de los videojuegos y de otro tipo de deportes. Silvia Charro y Simón Pérez saltan de las hipotecas a tipo fijo al **** con Jordi y el mío polla. Bueno, esta es una noticia que picaron casi todos los medios de España, porque les iba a hacer una entrevista a Poyer, que ya habréis podido ver en el canal, y les hice una fotillo ahí en la cama y la subí de broma a Twitter. A la hora ya había como 10 medios distintos, 20 minutos, Huffington Post, La Sexta... Bueno, un montón ahí con la foto de que los había fichado para grabar ****, en fin. Tuve incluso un medio que ha conté esto, que me preguntó en Twitter por mensaje directo que si era verdad. No le respondí porque no vi el mensaje y vi que a los 20 minutos de haberme preguntado ya estaba el artículo dándolo por verdad en su página web, no esperaron ni siquiera que respondiese si era verdad. Junto al anuncio ha juntado una fotografía en la que se puede ver a Simón sin camiseta y recostado en la cama junto a Silvia. Míralo qué majete Simón ahí con el tatuaje de Roto 2, de la bandera de Tabarnia y del euro. Bueno, pues ya veníos Poyer, otra noticia más de tantas, que lo dieron por verídico esto, de que se habían iniciado en el **** y luego se llevaron un chasco de que solo eran una entrevista a Poyer. Así que ni os Poyer, aquí viene la moraleja de hoy. No os fíéis de muchas cosas que veis en las noticias porque muchas oficias. Y la número 7 es... ¿Cuál es la relación que existe entre AMLO y Jordi EMP? Fotos. Ahí el clickbait. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, continúa siendo blanco de guerra sucia. Esta vez se le relacionó con varios actores del cine para adultos, entre ellos Jordi el niño polla y el pelón de bráser. El pasado fin de semana circularon en redes sociales algunas fotografías con la imagen de los actores del cine para adultos. Se empleaban distintos mensajes para ayudar a que López Obrador sea el presidente electo. La primera imagen que circuló fue la de Ángel de la Mancha. Espérate que todavía los medios no se han enterado ni que me llamo Ángel de la Mancha, ni Ángel Mejías. Lo de Ángel Mejías lo dicen por los memes, que la gente se inventa mi nombre. Y lo de Ángel de la Mancha porque hice un vídeo de los primeros que hice en el canal de YouTube que puse Ángel de la Mancha. Pero me llamo Ángel Muñoz, no Ángel de la Mancha. El texto dice, Alberto Guzmán es un simpatizante del PRI y tiene contactos asociados con Ricardo Anaya y José Antonio Meade. En estos días el hacker norteamericano Stephen Miles descubrió que tienen un plan para asesinar a AMLO y así seguir gobernados bajo la influencia del PRIAN. Y de pronto aparece ahí abajo mi foto de graduado en la Brussels University. Otra imagen que circula es la de un empresario que supuestamente invirtió muchos millones de pesos para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mira, míralo aquí. Él es Jonathan Browning, multimillonario empresario americano. Invirtió millones de dólares en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y dijo que usará sus millones para que López Obrador no sea presidente y siga saqueando las riquezas de México. Y sale ahí bien majete, está me hace más gracia porque para una vez que yo no soy el implicado, pues me tengo que reír. Y bueno, pues este meme me llevó también cientos de veces. Los cabrones lo estaban difundiendo por todos lados de que quería asesinar a AMLO. Y esta cara de bueno que se me ve en la foto, pues no sé por qué la gente la puede relacionar con un asesino. No, no me mires así. La número 6 va para última hora. Jordi el Niño Polla, nuevo concursante de Gran Hermano B. Bueno, de repente ya estoy viendo mi Gepetto con el logo de GHB para atrás y con mi camiseta también con mi Gepetto y con mi taza igual. Vamos a leer la noticia porque aquí se me atribuyen declaraciones y todo, que no sé cuándo las he hecho, pero bueno. Han anunciado que Jordi el Niño Polla será el próximo concursante en acceder a la casa de Guadalix de la Sierra. Ángel Muñoz Breed. Conocido como Jordi NP, ha sido el nombre que más se ha rumoreado durante los últimos días desde que se anunció que cubriría la plaza de Haddad por Oriana Marzoli, la que me come todo el pirolí. Jordi ya habría firmado el contrato para entrar en la casa el próximo jueves 11 de septiembre. No tengo nada mejor que hacer el día de mi cumple. Ángel fue entrevistado por los periodistas de Cazamariposas y adelantó que entrará a Gran Hermano sin novia. Y ojo, además añadió que este tiempo le vendrá muy bien para descansar de sus trabajos con brases. Y es que según contó, está un poco harto de chingar sin amor. Está un poco harto de chingar sin amor. Está un poco harto de chingar sin amor. Esta noticia obviamente es falsa, se la han inventado de arriba abajo además. Tengo que contar una anécdota que me pasó con lo de esta edición de Gran Hermano VIP. Y es que es verdad que me invitaron a entrar, aunque dije que no. Pero es que la noticia de aquí se la han sacado de la manga, porque aunque me hubieran invitado a entrar, ellos no lo saben. Lo de que estoy harto de chingar sin amor, pues no es verdad, no estoy harto de chingar sin amor. Y además, lo de que entre sin novia, pues yo que sé. Sí es verdad que cuando me llamaron, la primera dama Poyer estaba un poquillo celosilla. Porque a lo mejor se pensaba que iba a poner a Chablita 20 uñas. Pero de ahí a que lo haga, hay un paso. Y la número 5 es... La policía interviene para tapar una pantalla de publicidad hackeada con un vídeo p***o en Preciados. Ya sabéis, esta sí es real. Y es que hackearon la pantalla de una marquesina de la calle Preciados en pleno centro de Madrid. Pusiendo un vídeo mío trabajando, digamos. Con mi uniforme de trabajo puesto. Tuvo que venir la policía a quitarlo, porque claro, eso estaba pasando un montón de gente. La gente se quedaba grabando con la pantalla del móvil la marquesina. Lo que no me pasa a mí. En redes sociales varios usuarios hicieron eco de esta situación y difundieron algunas imágenes de lo ocurrido. Y en la que se aprecia el conocido actor p***o, Ángel Mejías. Ahí estaba yo de picoteo con Susana Alcalá. Esto también se hizo bastante viral, salió en un montón de medios. Yo hice un chistecillo en Twitter diciendo de Madrid al cielo. Unas semanas después me trasladé al lugar de los hechos. En el que hice un vídeo de cachondeo con Forfas. Preguntando las opiniones a la gente de a pie sobre el suceso. Y es bastante divertido, así que os recomiendo verlo. Pero bueno, no estamos aquí para hacer spam, sino para hablar de estas noticias tan surrealistas. Y ahora vamos a por la cuarta. Gustavo Petro cayó redondito en famosa burla de internet con actor p***o. Que viene a ser otro famoso político de los que cayeron en el meme de que yo era un pobre boyacense o un pobre tucumano. No sé qué, que había triunfado y no tenía medios económicos. Que no me apoyaban los políticos de mi país. Y bueno, pues él compartió la noticia. El ex candidato presidencial aplaudió los supuestos estudios de un joven aparentemente boyacense. Que en realidad es el conocido George del Niño Polla. Miradlo, se parece a mí todo, ¿eh? Casi todo, no sabemos. José Manuel Velázquez es un joven boyacense campeón nacional de física cuántica. Nos representará en las olimpiadas mundiales de física. Escribió el ex alcalde de Bogotá en un trino en su cuenta de Twitter. Lo más cachondo es que salgo yo ahí con la chupa de brases tranquilamente y el otro ahí, este pobre... En otra foto que salgo pone, estudian dinámicas de fluidos. Y responde, Petro, habrá que ver cómo funciona la física cuántica en estos sucesos. Pues otro político más que ha caído en las redes de los memes, que los niños poyes difunden por ahí. Y engañan a ancianos, a tíos, a madres de todo el mundo. Y que luego a mí me los envían por las redes o por WhatsApp. Como que voy a dar el pregón del pueblo al lado de mi ciudad, que también me lo han mandado esta semana. Que no lo saco aquí porque tampoco es... estaría en el top 10, pero bueno. Y ahora sí, mi apoyo, pasamos al top 3. La noticia número 3 más surrealista que me he encontrado, no por contenido, sino por título, un poco amarillista, por no decidir bastante. Es del español. Los problemas de ser la novia de Jordi, el niño polla. Celos y enfermedades. Viene sacado del vídeo que grabé hace nada con la primera dama en la que contaba cómo era estar conmigo y todo eso. Y hablábamos, pues bueno, de todo. De los celos, de las amistades, de cómo se lo tomó su familia. La verdad es que el contenido de esta noticia, el cuerpo, está bien explicado. Pero el título ahí, para llamar la atención de celos y enfermedades, los problemas de ser la novia de Jordi, el niño polla, lo veo un poco amarillista, pero bueno. Luego, leyendo la noticia, pues no tiene nada raro. Cuenta directamente lo que nosotros contábamos en el vídeo. Que la primera dama polla le ha querido compartir con los seguidores de su pareja un poco más de su relación. Y relatar en un vídeo los problemas y los beneficios de este noviazo. Cuando me enseñaba algún vídeo, un tráiler o alguna cosa, empezaba a meterme y pensaba que a lo mejor había alguna chica o actriz que le dijera algo después. Cualquier cosa por las redes sociales. Clicaba en la estudiante. En aquella época me picaba bastante. Y ponen en negrita, ¿eh? No lo perdáis. Está haciendo un resumen de todo lo que ella dijo en el vídeo. Y ya aquí sí, abajo pone mucho control con las ETS. Que no tiene ningún problema. No explicamos nada raro. Pero el título un poquillo clickbait, ¿eh? Y ahora, míos, pues, vamos con la noticia número 2 que más gracia me ha hecho. El atleta Diego García, atleta olímpico, por cierto, está harto de que le confundan con el actor jordi ENP. El atleta madrileño Diego García Carrera, subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha en Berlín 2018, se ha cansado de las confusiones que genera su parecido más que razonable con el actor jordi ENP. Es que, claro, luego encima ponen aquí un vídeo. Diego García también brilla en la música con el trombón. No ayuda, no ayuda. También he de decir que me han comparado a veces con Bruno Hortelano. Pero bueno, este parece que se ha hartado ya. Ya estoy harto de tener que ocultar mi doble vida y de utilizar el seudónimo de Jordi ENP. Bromeó Diego García Carrera en su cuenta de Twitter. Ah, que era un poquillo de clickbait también. No sé, a mí me parece cachondo y el chaval pues se lo tomó con humor. No sé por qué ponen, ya está harto. Bueno, aquí ya están los comentarios de la gente. C*** lo mismo ni la más si le dan un contrato a Hollywood. Pues quién sabe, a lo mejor sí. Podemos hacer muchas escenas juntos como los nuevos gemelos del Nopor. Los Poyer Twins. Vale, ni a Poyer. Y aquí va la noticia que más gracia me ha hecho y que además es verídica. El niño polla promociona uno de los productos típicos de Castilla-La Mancha. Con su última escena. Vale, esto es por una gracia que hice en Twitter y en mi antiguo Instagram. Ya fallecido. Esperemos que no corras la misma suerte. Y va de una escena que hice con una mil. Que ella era jardinera y yo iba tranquilamente paseando por la calle. Me acerqué a ella y me dice, ¿puedes ayudarme a plantar unas plantitas? Y yo, claro, cómo no. Ella intenta como arrancar un arbolito y yo tiro de ella con tan mala suerte de que se me cae encima con los pechotes. Pero bueno, eso es otra historia que me estoy liando, ni a Poyer. Jordi, el niño polla de Ciudad Real, sigue escalando peldaños la industria del p***, pero no se olvida de sus raíces. Y nunca mejor dicho, puesto que el actor de Cine para Adultos ha aprovechado la promoción de una de sus últimas escenas para hacer de paso publicidad a uno de los productos más reconocidos de Castilla-La Mancha. Las berenjenas de Almagro. De este modo ha utilizado las redes sociales, en concreto Instagram y Twitter, para colgar una foto con su última pareja artística en la que promociona la escena con el siguiente mensaje. Bricomaniacos, hoy vamos a aprender cómo plantar una berenjena de Almagro. Y dije lo de berenjena de Almagro lógicamente pues en doble sentido, ¿no? Bueno, pues parece que mi chistecío de la berenjena de Almagro fue escuchado por el digital de Castilla-La Mancha, se hicieron eco y decidieron hacer una noticia de esta última exclusiva mundial. Seguro que los productores de berenjenas de Almagro me lo agradecerán. Candy Cane quedó encantada. Pero niños, Poyer, esto no ha terminado porque os traigo un bonus, un extra, una notición surrealista completamente, bueno, inventado. Por eso no lo he querido agregar al top 10, pero me ha hecho tanta gracia que he querido enseñároslo aquí. Y Jordi, el niño polla, ingresado con quemaduras tras echarse reflexo en el pene. Jordi, el niño polla, ha sido ingresado esta mañana en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos, con quemaduras de segundo grado en el club. Así lo anunció el community manager de Brasers en la cuenta oficial de Twitter. El fabricante advierte en el prospecto que no puede ser administrado en zonas sensibles como axilas o genitales. Pero el niño polla no se leyó las instrucciones. En un primer momento no sintió nada y continuó jincando como un p*** jabato. Pero a los 5 minutos de aplicárselo comenzó a quejarse de que le ardía la p***. En estos momentos se encuentra bien, pero el informe médico anunció que ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado en un 65% del miembro. Las mejores previsiones hablan de que puedas... Las mejores previsiones hablan de que puedas... De que pueda volver a estar dando por p*** en ocho semanas. Y ya veis, niño polla, este. Hostia, hacía tanto que no me reía tanto. Ay. Y ya está, niño polla, pues este ha sido el top 10 de mis 10 noticias favoritas. Me lo he pasado muy bien. Me he divertido. Tiro, que es lo más importante, como diría Auron. Un youtuber que veía mucho. Mi novia secuestrada. Y nada, si ha sido así, pues dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que consigue mis notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, mi niño polla, no picha cortes, me lo vuelve ya, que te echo de menos. Adiós, amigos.